Estalla ya, la rabia en una vez, en la cara de él, que el último apodio. Demasiado precavidos ante el mundo fascista, que utiliza sus consagra de miedo al prójimo. Los contagios y no las que ponen las banderas, desfile de botas y un niño de detallas. Preparada la mordaza, poca mudaña. Aquí estamos, este cuerpo de mi cara ha tomado, la huella es más, en el barro, hombros cansados, brazos caídos, destructiva violeta, la vergüenza es insentido. Preparada la mordaza, poca mudaña. Un sol y de corneta, que nos atendrá. Acaba tú, se acuerda de la vida. Acaba tú, bajo el malo por arriba. Acaba tú, espera el estudio. Acaba tú, alguna noticia. Acaba tú, una empresa de tercero. Acaba tú, con un grito de aborreo. Acaba tú, ya está seque en mamá. Y vuelve al cementerio. Y vuelve al cementerio. Acaba tú. Acaba tú, ya está seque en mamá. Acaba tú, ya está seque en mamá. Y vuelve al cementerio. Acaba tú, la dépendio. Acaba tú, ya está seque en mamá. La peter es donde ponemos la bala. Se juegan a la vida, bajo lleno por arriba. Espera a los míos, a tu la noticia. Espera a los que me empiezan a desear. Espera a los que me empiezan a poner. Espera a los que ya estás en la paz. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!